Hola amigos, bienvenidos a Archit, en este video aprenderemos 8 comandos básicos de AutoCAD que te harán más fácil de utilizar, comenzamos El primer comando y el más útil es LINE y se introduce escribiendo L, Enter Damos clic en el plano y ya podemos dibujar líneas Para darle una medida a la línea, solo pondremos la medida que queremos, en este caso 5 metros Y no es necesario introducir nuevamente el comando, por defecto podemos seguir dibujando más líneas Entonces haremos un cuarto de 5x5 Para cerrar el cuarto utilizaremos el comando Closet y se introduce escribiendo C, Enter Para darle el grosor de los muros utilizaremos el comando Offset y se introduce escribiendo O, Enter Y le daremos el grosor de muros, en este caso será .15 Esto haremos en todos los lados del cuarto Ahora, para limpiar las líneas que se cruzan utilizaremos el comando Fillet Fillet y se introduce escribiendo F, Enter Y clic en una línea y después en la otra Volvemos a dar Enter para seguir utilizando el comando y quitar las líneas restantes El siguiente comando es este y se introduce escribiendo EX, Enter Este comando nos sirve para extender la línea a otro punto Volveremos a introducir el comando Offset pero ahora para hacer el vano de la puerta Entonces colocaremos un metro que es el ancho de la puerta Para abrir el vano donde irá la puerta utilizaremos el comando Trim Y se introduce escribiendo T, R, Enter Y pasaremos la línea por donde estará el vano de las puertas Así lograremos borrar las líneas Para unir las líneas y convertirlas en una polilínea Utilizaremos el comando Join Que se introduce escribiendo J, Enter Y seleccionaremos todas las líneas Y ahora, para acotar el cuarto Utilizaremos el comando Dim Que se introduce escribiendo D y M, Enter Seleccionamos un punto del cuarto Después el extremo del otro punto del cuarto Y así colocaremos las cotas Espero estos comandos les hagan más fácil el utilizar AutoCAD Si es así, házmelo saber con un like Suscríbete para ver más videos Y si tienes alguna duda, me la puedes hacer en la caja de comentarios Adiós